¡Y arriba las mujeres! Aquí llegaron las chicas malas, habrán camino, muevanse a un lado Tengan cuidado que pa'l amor somos de cabronas Somos de arranque de mucho ambiente, pa' defendernos, sacamos dientes Las chicas malas y remagadas son delincuentes Venimos a darle, justo en los placeres Jalamos la banda, pa' que sea una gente aquí Aquí llegaron las chicas malas, habrán aventado sin peligros Muy bien, vi los mejores santos, habrán botellas por todos lados Noche tiene lo que nos gusta, si nos arreza no nos asusta Venimos hoy por la buena suerte, aunque la cruz nos chique fuerte